Oye, ya llegamos a la bonita comunidad de los Sauces Guerrero Oye, estamos, mira, finolis, chévere, contentos, emocionados Porque traemos un regalo muy especial, mira De parte de un, de una banda muy bonita Por cierto, le voy a mandar a dos muy especiales A Satasco de Alarcón, a mis amigos de los tóxicos de la banda Ay, chulada, a ver cuándo se me da que cante con ellos Que baile con ellos, que le zapatee con ellos Pero mientras que se da el momento Yo le traigo este regalo especial a mi amiga Naye Sí, que con mucho cariño hoy le venimos a dejar Porque está cumpliendo años junto a su hermanita Pero bueno, ya ahorita el desenlace del video Ustedes lo van a tener, nada más no se despeguen De esto que estamos haciendo para ustedes Porque lo que queremos es darles a ustedes Todos los días chisme, chisme y más chisme Y bueno, pues hoy estamos pisando las tierras Del, del general Jesús H. Salgado ¿Eh? Aquí andamos, al tiro Con ganas, pacholo guapo Pues ojalá que no vaya a conquistar corazones Porque estoy lejos de aquí Entonces las puedo dejar muriendo de amor Entonces, vamos, vamos, acompáñenme No, no dejen de ver el video Y ayúdenme a compartir Este es mi trabajo Vamos ¿Se encuentra la señorita Naye? ¿Eh? ¿La señorita Naye? Nayeli ¿Se encuentra la señorita Nayeli? Sí Sí ¿Le traigo? Bájale, bájale Díjame, bájale ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Dáete a mi papá! ¡Dáete a mi papá! ¡Dáete a mi papá, tranquilo! ¡Es sorpresa, pues! ¡No mames! ¡No es nada malo! ¡Salud! ¡Vente, estáte para cámara! ¡No es nada malo! ¡Vente! ¡No mames! ¡Señorita Naye! ¡Ya me llegué! ¡Es un compañero, mamacita hermosa, preciosa! Y Pacholo te trae un regalo especial de parte de unos compañeros y amigos míos, famosísimos artistas ¡No, no! ¡Muchachos! ¡No se me chisten! ¡No! ¡Oye mamacita! Estoy muy contento de poder estarte visitando el día de hoy porque ya me dijeron que tú estás cumpliendo años y de verdad que me llena de emoción poder estar aquí en tu dichosa trayéndote un regalo muy especial mira, quiero que lo recibas con mucho cariño decirte que eres muy afortunada porque tienes quien te admira quien te quiere, quien te mima y a la distancia te quiere mucho ¿Eh? gracias por hacerme partícipes y me dijeron de parte de todos nosotros dale un beso a nadie pero se me va a enojar mi señora entonces mejor imagínate ¿Eh? Lo que sí, quédate con el sentimiento el bonito sentimiento de que hoy te acompañamos con mucho amor y con mucho cariño deseándote muchas felicidades que te apacias de lo mejor y bueno, lo más padre de todo esto es que me dijeron vas a llegar a donde hay comida entonces... ¡Triqui de triqui! ¡Triqui de triqui! ¡A la va! ¡A la va! ¡A la va! ¡Muchas felicidades mamacita preciosa! mira, este yo te lo regalo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eh? ¡Vente! ¡Voy a agarrar! ¡Tocale! 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 ¡Sin miedo! ¿Esta casita va muy bonito? ¿Nada más? ¿Quitas con 10 años? ¡No! ¡No! ¡Sí, querida! ¡Bájale! 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 ¡Son gemelas! ¡Son gemelas! ¿Son gemelas? ¿Son gemelas? ¿Son? ¿Son? ¿Son cuatro? ¡No cuatro, sé que te echan una bola! ¡No! ¡Pues que no me traje! ¡Venga! ¿Otra vez, no? ¿Otra vez, no? ¡Aquí va a ser el rato! ¿También te voy a acasar, sí? ¿Qué pasa? ¿Estás muy bonito? ¡Valecidad! ¡Valecidad! ¡Un porra fuerte! ¡Nazi! ¡Felicidades! ¡Para! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Nazi! 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 ¡Felicidades mamacita! ¡Felicidades mamacita! ¿Está casado? Estaba. Si ya te lo llevas, pues estaba. No, no. No, no. Cuando uno está de novio, le dice a la novia o al novio, tú eres mi cruz, ahora ella es su cruz, cargue con ella. Felicidades. Enhorabuena, pásenla muy bonita a las dos. Ambas. Ojalá que se diviertes y nos pasen muy bien. Y con mucho amor, de parte de los dos chicos de la banda para ti. Así que pásatela de lo mejor y bonito. Gracias. Estuvo aunque... Es que nos invita al chivo, ¿no? ¿Al chivo? ¿Al chivo? Pues primeramente Dios. Vamos al chivo, acompáñenme. ¡Dale, te lo esperaba! A ver, te lo esperaba. ¡Más Dale, te lo esperaba. ¡Gracias! ¡Gracias!